El 28 de julio, como todos saben, son las elecciones presidenciales en Venezuela. ¿Qué está en juego? ¿Por qué genera tanta tensión en distintos países del mundo? Para hablar sobre este tema, tengo a dos personas a las que quiero y admiro muchísimo. Me acompaña, por un lado, Judith Valencia. Judith Valencia es una gran pensadora venezolana, profesora universitaria, pero principalmente una gran e histórica luchadora de este país. Judith Valencia lanzó su primera piedra contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y desde entonces se ha mantenido firme defendiendo un proyecto de país principalmente que atienda a las personas más necesitadas, pero también que defiende la soberanía de este país. Muchísimas gracias por estar con nosotros, profesora. Para mí es un inmenso placer. Gracias, Karen, por darme la ocasión de conversar. Y también tengo a mi lado a Alberto Alvarado, que él es un joven que ha jugado un papel muy importante, protagónico, como muchos venezolanos durante la Revolución Bolivariana. Es decir, las banderas que en su momento alzó Judith Valencia también las ha alzado Alberto Alvarado. Es un gran creador audiovisual, diputado y también un gran luchador social. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias por lo de joven, Karen. Y feliz aquí de estar con la profesora y contigo, honrado. ¿Qué está en juego este 28 de julio? ¿Y cuál es la Venezuela que usted, profesora, tiene luchando, imaginándose desde hace varias décadas? Fíjate que tú me decías que el enemigo histórico tiene un plan de gracia. Yo digo que es un plan de desgracia. Es un plan de desgracia porque es revivir lo que está ahí oculto, que es una estrategia continental. Es una estrategia continental que yo digo que ha sido inteligentemente elaborada, con mucha paciencia, durante muchos años. O sea, cuando uno ve hacia atrás, y a ustedes los jóvenes les es difícil ver hacia atrás porque uno de los elementos estratégicos del enemigo es ocultarle lo que está atrás, lo que está detrás. Y lo interesante es saber que hay una estrategia continental. Hay una estrategia continental que comenzaron a elaborar muy lejos con la Alianza para el Progreso. O sea, hubo experiencias de observar por dónde y cómo. Empieza con la Alianza para el Progreso, mira, tan lejos como el 60, 61, 62, pero en el 64 lo cogen más en serio. ¿Y en qué depende la seriedad? ¿Cómo logro que la burguesía nacional de los países latinoamericanos se pongan en sintonía con la burguesía transnacional que ha diseñado un mundo de la posguerra con el plan Marshall en Europa de contención al comunismo? O sea, ¿cómo logro exterminar el enemigo interno? ¿Cuál era el enemigo interno? El enemigo interno eran las luchas contra el capital extranjero, eran las luchas contra la inversión extranjera, que venían, oye, durante todo, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, ese era el enemigo interno. Y fíjate que ese enemigo interno después se descubre, tan tarde como el 92, descubre Martín Almada en Paraguay, descubre los papeles y confirma que existía el plan Cóndor. Entonces, eso es interesantísimo saber que durante 30 años, del 64 al 94, ellos adecuaron legalmente para lograr una única constitución continental. Y esa constitución continental hace desaparecer hasta los ejércitos nacionales. La OTAN pasa a ser el ejército continental también. O sea, que no nos deja de extrañar el que la OTAN se presente en el Caribe y ahora pretende estar hasta en la Patagonia, ¿de acuerdo? O está ya en la Patagonia, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una estrategia, que es la estrategia de la Cumbre de las Américas. Caldera la firma por nosotros el 14 de diciembre de 1994 en Miami. Fíjense lo interesante. Venía y todavía se recuerda la política del panamericanismo. La política del panamericanismo cumple 10 conferencias, Pero nadie recuerda que en la décima conferencia, que fue en marzo de 1954, en la sede del edificio rojo de la Universidad Central de Venezuela, firman y adecúan una doctrina anticomunista. O sea, la Organización de Estados Americanos, en su décima conferencia, aprueba una doctrina anticomunista, que le permite legalizar el exterminio del enemigo interno. Y esas son cosas que están ocultas. Ustedes los jóvenes han de destapar todo eso que está en los baúles de los abuelos. ¿Tú qué reflexión haces, Alberto, cuando escuchas a la profesora Yudiki? Y justo en un momento en el que estamos que pareciera que como que nada de esto ha pasado, ¿no? Hay gente que se plantea como que... Borró mi cuenta nuevo. Efectivamente. Mira, primero, tú sabes que yo produzco unos contenidos, valga la cuña. Exacto. Esto no es un misil. Esto no es un misil. Y la profesora Yudiki me ha dado como seis capítulos. Y eso, arranco con eso, ¿no? Evidencia la diferencia sustancial entre dos planes culturales, lo que significa la Revolución Bolivariana y lo que significa el plan global que tú bien descubres. El rol del abuelo y la abuela, ¿no? O sea, fíjate, escucha, Yudiki. Importante. ¿Por qué a ellos no les interesa? ¿Por qué para el capitalismo el abuelo y la abuela es mercancía en desuso? Pues explico, porque a ellos no les interesa el conocimiento de una abuela. Hay que depositarlo, hay que depositarlo. Le interesa ver a su energía, su fuerza, para sacársela, quitársela todo y después, listo, te me vas. Pero usted no va a venir aquí a decirme cuáles son mis planes porque los estudiaste todo ese tiempo. Para nosotros es fundamental escucharlos a ellos, escucharlas a ellas. Porque nos pone los pies en la tierra y nos hace entender de dónde venimos y que esto no empezó cuando nacimos, ¿cierto? Ahora bien, para... Te tengo una mala noticia, no soy tan joven. Yo tampoco. Pero cuando me lo dicen me lo creo. Tranquilo. Yo soy de los ochenta. Yo también. Y conecto con lo que tú estás diciendo para hablar un poco de la disputa real en la que estamos. Yo vengo de una generación en la que no existían los teléfonos, los celulares, digamos, los smartphones, que llaman. Y el centro del hogar venezolano era el televisor, ¿no? Y por esos televisores los grupos empresariales que eran dueños de medios nos hacían consumir un modelo de sociedad a que nos acostumbraron a ver. Y que en ese momento nosotros éramos muy ingenuos consumiéndolo. Y yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Cómo era la imagen que nos proyectaban a nosotros como pueblo en esas pantallas? Y yo les voy a describir varias cosas que recuerdo, ¿no? A través de sus programas de humor que veíamos nosotros todas las noches riéndonos ingenuamente. Era el pobre dando lástima, el pobre ridiculizado. ¿Sabes? Yo me acuerdo todos estos comediantes que hoy en día se lucran en Miami, tienen fundaciones. Lo que hacían, lo que se construyeron fueron haciendo comedia con la pobreza. Fue simplemente eso. Y también tirándole piedra al gobierno de turno para que, en lo que dice la profesora Judy, que eran los planes de desmantelar el Estado, nunca el culpable fuera ese poder sin rostro que son los grupos empresariales y las transnacionales, sino la clase política que estaban sacrificando ahí y nosotros los pobres, como, bueno, como visto como simple carne de cañón, un pueblo doméstico. Las novelas, ¿cómo eran? ¿Cómo era visto el pueblo venezolano en la novena? Una muchacha doméstica esperando a su príncipe azul de la harta burguesía que lo viera y la probara para entonces ser gente, ¿no? Y en su defecto, el que asumía una rebeldía más allá de esa visión doméstica, terminábamos, era en el noticiero como crónica roja, perseguido por la ley de vagos y maleantes. Ese éramos el pueblo que éramos visibilizados y como nos construyeron en los planes que describe la profesora Judy. Un pueblo domesticado que no éramos una amenaza. Por eso nosotros en los 80 y los 90 no éramos una amenaza para los factores de Estados Unidos. Las somos ahorita, ¿por qué? Porque en los 80 no quiere decir que el pueblo no luchó. Usted lo acaba de decir, profesora. Este es un pueblo que ha luchado toda la vida. Tú le preguntas a cualquier fundador del Guarataro, de Macarao, de La Vega o de algún campo de este país y lo primero que usted va a escuchar, esto ha sido una lucha. Mi vida ha sido una lucha. Pero a nosotros, sus grandes plataformas comunicacionales nunca nos mostraron la lucha del pueblo. Nos mostraron fue al pueblo mansito y doméstico. ¿Qué pasó? Nos atravesamos en esos planes que describe la profesora Judy. ¿Cómo se dice? Insurgimos ante esos planes y dijimos, no, nosotros no queremos ser un pueblo que baja la cabeza. Queremos ser un pueblo con poder y decidir nosotros los destinos de este territorio. Asumimos una revolución y empezamos a hacer una amenaza. En el marco de esa amenaza, ya un poco para caer en lo que yo creo que está en juego ahorita, a propósito de tu introducción, Karen, es si nosotros volvemos a ser ese pueblo bajando la cabeza, viendo cómo nos saquean nuestros recursos, nuestro futuro, nuestro territorio, nuestros arraigos, o nosotros seguimos defendiendo la posibilidad de que este país siga cambiando esas estrategias globales a tener un país de arraigo, de nietos, de soberanía y de felicidad, que es lo que estamos viendo en las calles desde hace 24 años. Fíjate que no podemos dejar de ser amenaza. ¿Por qué no podemos dejar de ser amenaza? Y se fortalece con la visión del mundo de ahorita. El mundo está ardiendo. Y si el mundo está ardiendo, y si ustedes los jóvenes son capaces de tener presente realmente la lectura de lo que ha sido una expansión intencional con exterminio, porque ya la pueden ver. O sea, después del 2015 la pudieron ver, la pudieron ver con Siria, la pudieron ver, y con Siria entendieron Afganistán, entendieron Libia, entendieron Irak cuando vieron Siria. Cuando Putin no los dijo. ¿Y por qué no los dijo? O sea, ¿qué pasó allí? Culturalmente, ¿qué es lo que está aconteciendo en el mundo? Que yo digo que es el mundo que llaman nuevo, que no es nuevo, sino todo lo contrario. Es bien viejo, porque es un mundo pluricultural. Es un mundo de respeto a la soberanía de las culturas de los pueblos. Eso es lo que está aconteciendo. Y ustedes los jóvenes están viendo el exterminio y la crueldad. Eso que se decía cuando se descubre el plan Cóndor y se dice que sí existe, que las madres de la Plaza de Mayo son de verdad, verdad, ¿de acuerdo? Y que de verdad, verdad, están diciendo que sus hijos desaparecieron, ¿de acuerdo? Y que eso es cierto. Hoy ustedes lo pueden confirmar simplemente prendiendo el aparatico. Ustedes prenden el aparatico y ven la crueldad, ¿de acuerdo? Y esa crueldad es cierta. Y esa crueldad es la expansión de Occidente. Y esa es la historia de Occidente. Profesora, pero es una crueldad descontextualizada. Porque yo ayer, por ejemplo, en la noche me pongo a revisar TikTok. Y hay una conversación, hay interacciones interesantes en TikTok, por ejemplo. Y había un muchacho humilde, revolucionario, que confrontaba con ideas a otra persona que decía, pero ustedes, ¿qué han hecho en 25 años de revolución? Ya váyanse. Nosotros queremos algo nuevo, que privaticen todas las empresas. Nosotros queremos dinero, nosotros queremos trabajar, no queremos migajas, no queremos el clap. ¿Cómo entender eso? Karin, pero fíjate, Alberto hablaba de las telenovelas y de lo que él vio en el 80. Ahorita yo estuve en Apure y me encontré con una de las domésticas de la década de los 90, que ahora es historiadora y trabaja en la historia insurgente en la Universidad de las Artes en San Fernando de Apure. O sea, quién la hizo, quién la hizo, la hechura de Chávez y de Chávez con Fidel, porque es una conjunción temporal que ustedes no pueden arrancársela, la tienen que seguir teniendo en la piel. Ese es un tiempo no vivido antes de una conjunción maravillosa que puso todo sobre la mesa, o sea, destapó todo. Hay que volverlo a leer, hay que volverlo otra vez. Pero si usted tuviera que sintetizarlo, y ahora me lo responde también Alberto, ¿qué se logró con la revolución bolivariana? ¿O qué se oculta de lo que se... No, ¿qué se logró hacer un pueblo? Mira, hay una intervención de Chávez cuando vino a despedirse el 7 de diciembre en Maiketía, que Chávez dice, estaba hablando con Fidel sobre la llamarada, ¿desde cuándo tienes la llamarada? Y estábamos compartiendo esa conversa. Y yo les digo, del 92 al 2012 son 20 años. Hace 20 años éramos un reguero de gente, y hoy somos pueblo construyendo patria. ¿Cómo se hizo la hechura de ese pueblo? En misiones. En misiones. O sea, aprendió a leer, aprendió a escribir, logró ver con la Operación Milagro, y se juntó el viejo con el joven, porque el viejo ya no veía. Y al operarse con la Operación Milagro, pudo hacer las tareas con el nieto. Es decir, rompió lo que Occidente quería separar generacionalmente. Se juntó. Y el viejo le pudo contar, el abuelo le pudo contar, lo que vivió al nieto. ¿De acuerdo? Y pudo volver de nuevo a vivir con la misión. ¿Y se recuperaron los recursos naturales? No, profesora. ¿Qué reflexión hace eso? De hecho, fíjate, respaldando absolutamente lo que dice la profesora. O sea, si tú me preguntas a mí, yo no enumeraría gestiones en torno a hablar de los grandes logros de la Revolución, porque las gestiones varían dependiendo de la guerra global y cómo nos ataca. O sea, es indudable que nosotros aquí llevamos a cero el nivel de analfabetismo. Es indudable que nosotros pusimos un médico por cada comunidad. Es indudable los millones de viviendas y el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación y el crecimiento en infraestructura, espacios públicos. Pero eso está sembrado. Pero lo que te quiero decir es que si nos quedamos nada más enumerando logros de gestión, perdemos de vista una cosa que en las constituciones no nos lo dicen. Porque ¿qué nos dice la Constitución? El Estado tiene que garantizar el derecho a. Pero lo que no te dicen las constituciones es que hay poderes fácticos globales que te quiebran las economías para desestabilizarte, te dan golpes de Estado y te bloquean. Y obviamente impiden y te atan a veces de brazo para que tú termines de alcanzar los logros que vienes alcanzando de manera sostenida. Alberto, pero es que es algo peor. Entonces, permíteme para cominar, profe. ¿Qué sucede entonces? Que a veces esos, digamos, contradicciones que hemos tenido o a veces retrocesos en logros sociales que se han tenido no ha sido por culpa de una gestión de gobierno revolucionario, ha sido por los ataques del capitalismo global frente a la revolución. Si tú me preguntas a mí el mayor logro de esta revolución, más que enumerar alguna gestión en particular, es lo que dice la profesora. Es la posibilidad de ser un país, en términos reales y concretos, de ser un país, de ser un pueblo, de mirar con la frente en alto, de mirar con orgullo al resto del mundo y decir, somos Venezuela, exigimos respeto y queremos caminar hacia un futuro que construimos nosotros mismos. Eso no lo puede decir todos los países de este mundo. Nosotros somos uno de los pocos privilegiados porque hemos sostenido la soberanía de este país. Y si tú me preguntas a mí, esa es la primera, como decía Chávez, es la primera brecha que tú tienes que abrir para alcanzar los demás logros. Es el principal y es el único en el que somos irreductibles y no podemos entregar. Claro, pero tú lo dices demasiado rápido. Y entonces, al tú decirlo tan engoteo... Lo remato. De acuerdo. No, no, sino que no transmite la dimensión existencial de cada misión. O sea, ¿por qué Nicolás ahorita puede hacer grandes misiones? ¿Por qué puede destapar a los cultores? Porque hemos preservado la soberanía. ¿Por qué? Porque los cultores crecieron, los cultores se hicieron, los cultores se visibilizaron. De acuerdo, ahora se pueden juntar. Y ahora se pueden juntar en todo el territorio nacional. O sea, porque tenemos territorio. De hecho, no es poca cosa, profe, y me disculpa, no es poca cosa, por ejemplo, claro, yo decía reducir el nivel del alfabetismo, pero si lo llevas al término emotivo y épico, ¿qué significa eso? Pero imagínate a nuestros abuelos y abuelas que nunca sabían leer y escribir, viendo cómo el comandante Chávez puso en cadena nacional a todo un país aplaudir de pie a nuestras abuelas y abuelos escribiendo por primera vez su nombre. Y fíjate que no fue solamente... Es decir, existiendo. Es una victoria gigantesca. Y no fue solamente en Venezuela. Yo me acuerdo que en Honduras, cuando fui a ocurrir el golpe de Estado, nos metimos en un barrio en Tegucigalpa, y había una señora que se llama Ana, no sé si todavía está viva, pero esa señora en ese momento me decía, yo aprendí a leer, gracias a la misión... Yo sí puedo. Yo sí puedo, de Fidel y de Chávez. Yo decía, ¿hasta dónde trascendió esto? Ajá, pero ahí hiciste la conjunción. Y yo creo que la conjunción es importantísima, porque Fidel le transmitió a Chávez 40 años de experiencia del proceso cubano. Y Chávez era una esponjita, ¿de acuerdo? Y al ser una esponjita, se dio cuenta lo que había interrumpido. O sea, él se percata de lo que interrumpió cuando la contrarrevolución es capaz de dar el golpe, o sea, de matar a su propia gente, de poner francotiradores. O sea, ahí es cuando Chávez realmente... Está viendo lo que enfrentamos. Descubre, descubre la riqueza del proceso constituyente. Porque él creía que el proceso constituyente lo que traía era Bolívar. Y resulta que no se daba cuenta que no solo traía Bolívar, sino que traía a la patria grande y interrumpía la estrategia del 94 firmada por nosotros, por Caldera, que es la reestructuración del sistema interamericano. En la reestructuración del sistema interamericano, que es la estrategia enemiga, es la estrategia de, yo diría, enemiga y también poco entendida hasta por la propia izquierda progresista. La izquierda progresista le sigue pidiendo al capital que le dé, o sea, que le dé salud, que le dé educación, pero diablo, si tú eres inútil. O sea, ¿para qué te voy a dar? Si lo que quiero es que desaparezca. Que no estés más. ¿De acuerdo? Hay dos argumentos que no quiero dejar en el aire, que mencionaron ambas. Uno, lo que decías tú, eso de que nos quieren vender lo nuevo como la privatización. Es decir, ahora ser de derecha es ser rebelde. Sí, sí, sí. Imagínate cómo ellos logran embestir todos sus trajes coloniales enquilosados en fachadas nuevas. Ahí está mi ley, por poner un ejemplo concreto y que está ahorita. Y tú ves cómo ya él prácticamente acaba de dar un discurso donde decía que, bueno, la gente no es boba, la gente cuando se esté muriendo de hambre, la gente va a buscar manera de resolver y nadie tiene que atravesarse. Es decir, como quitándole el sentido que tienen los estados nación para regular un poco las desigualdades sociales que ha generado el capitalismo. Él simplemente dice, cuando la gente se muera de hambre, resolverá. Bueno, dime tú si eso es lo nuevo. Eso no es lo nuevo. O sea, ahí está 20 años, en lo que nos atravesamos nosotros hace 20 años y ahí está un proyecto de hace 100 años de desmantelamiento de los estados naciones. Una cosa súper colonial, súper esclavista que ya nosotros superamos hace dos siglos en estos territorios. Entonces, eso de que lo nuevo es la privatización y todo eso que ellos venden, son simples fachadas, simples envases rebeldes para seguir vendiéndonos lo viejo con los que nos estuvieron colonizando y poniéndonos grilletes a nosotros. Ahora bien, creo yo que ha mutado un poco el enemigo a la hora de vestirse y voy a caer nuevamente en mi ley. Fíjate que ellos antes de ese proyecto, profesora, que usted decía de exterminio de las culturas, de los pueblos, antes ellos, yo me acuerdo cuando Obama, o sea, lo camuflaban, ¿sabes? En discursos multiculturales, incluyentes. Obama, oh, un negro, se va a hacer del poder de la Casa Blanca, ahora sí el mundo va a cambiar y cuando tú viniste a ver lo que fue, fueron unas formas agresivas, bélicas que él desarrolló, pero obviamente bajo una mampara de Jess Weekend y sí se puede y el mundo, y Estados Unidos sigue siendo la tierra de las libertades. Pareciera que ya esos discursos de ellos, de fachadas, se han venido abajo y ahora estamos viviendo una era de enfrentamiento a secas, o sea, ya ellos ni siquiera esconden el exterminio. Antes por lo menos lo pretendían justificar y nos entretenían con cositas para que no lo viéramos. Ahorita nos los ponen de frente y nos dicen, sí, estamos exterminando y sí que la gente se tiene que morir de hambre que se muera, pero el camino es este y hay que eliminar los estados y que los pobres, si no pueden, los más débiles, bueno, tendrán que ser sacrificados. Y te lo dicen por la calle del medio, o sea, yo creo que ahorita eso tiene un rasgo positivo que es que se caen muchos velos de falsedad, pero el riesgo es que se nos naturalice esa idea de ver el mundo a ese nivel. La crueldad se develó, ya no son pocos los que piensan y dicen que esa expansión es cruel, sino que ya se develó, ya está ahí, ya nos alcanzó, ya el futuro nos alcanzó. Pero también parece que ellos perdieron, como dice Alberto y también como mencionaba usted, profesora, las formas, ya no les interesa decirnos las cosas en la cara. Entonces ellos hablan de un supuesto cambio, pero cuando uno revisa, por ejemplo, este plan de gobierno llamado Venezuela Tierra de Gracia, que el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, ya confirmó que es el plan de gobierno de ellos que se llama Venezuela Tierra de Gracia, ellos plantean, entre otras cosas, privatizar PDVSA, privatizar todas las empresas estratégicas de la nación, incluyendo las del servicio eléctrico y también las de agua, acudir al Fondo Monetario Internacional para pedir préstamos, pero aplicar las estructuras que estos organismos plantean, que es recortar las pensiones, aumentar la gasolina, el paquete de las... Entonces lleva profundo un momento y digo, ¿cómo hacerle entender a la gente que esto no es un paso hacia el futuro, sino hacia el pasado? Por ejemplo, recordemos... Desempolvando la estrategia que existe, que está firmada, que existen los papeles, que existen los documentos, que existen los discursos de esa época, los discursos de Gumercindo son maravillosos, Entonces la propuesta de ella, ¿qué le diría usted a los jóvenes? Esta propuesta, ¿qué va a traer? ¿O qué provocó ya en Venezuela, por ejemplo, en el 89? Es que no, ¿qué hicieron? Los vaciaron a la juventud de la posibilidad de investigar que eso ya existía. O sea, eso ya existía, eso está allí. ¿De acuerdo? El problema es que se interrumpió, lo interrumpió Venezuela con su proceso constituyente, pero para más, lo contagió, porque entonces Bolivia hizo proceso constituyente, Ecuador hizo proceso constituyente, es decir, que a la estrategia continental, que era una constitución única, en donde se borraba la frontera de los estados nacionales, hay una iniciativa de integración sudamericana, que es el IRSA, que borra la frontera. Nosotros no tenemos ese equivo, no, eso es el macizo guayanés y está en el plan del IRSA. El macizo guayanés le quita un pedazo a Venezuela, otro, el plan andino, y Venezuela queda simplemente con el centro y la llanura. O sea, y eso está, eso existe. Tú le haces clic y preguntas, IRSA, y te aparece el plan y te aparece, ¿quién te aparece? Fernando Enrique Cardoso y ¿quién te aparece? Celso Amorín y ¿dónde están Celso Amorín y Fernando Enrique Cardoso? Haciendo gobierno con Lula. Entonces, entiendes el retorno, o sea, ¿cómo pudieron retornar? O sea, desaparecidos Chávez y Fidel retornan, ¿con quiénes retornan? Entonces, los personajes del retorno en el progresismo están allí y eso es lo que la diferencia, nuestra revolución del progresismo. O sea, nuestra revolución permitió que el pueblo se hiciera, que fuera una hechura de pueblo, ¿de acuerdo? Y que cada uno pueda hoy en día determinar su tiempo y no tiene que venderse al capital, no tiene que ser fuerza de trabajo, no. La cosa es que el nombre que le ponen de emprendimientos es horrible, no, eso son asociaciones de productores, eso son asociaciones de productores, yo puedo hacer mi propia producción en mi propio tiempo, con mi propia libertad, porque fíjate, no queremos ser iguales, queremos ser libres y eso es importante, no queremos ser iguales, nosotros no queremos el American Way of Life, nosotros queremos ser libres, nosotros queremos culturalmente que el pescador pueda hacer su vida y tener sus tiempos, el llanero pueda tener los suyos, el andino pueda tener los suyos y lo de las grandes ciudades también, entonces es realmente importante saber la pluralidad cultural que se encierra en el territorio y lo que interrumpimos, entonces lo interrumpimos, no en cualquier momento, lo interrumpimos cuando los grupos indígenas andaban buscando en el 92 y que celebrado los 500 años, se habían reconocido entre ellos, desde Chiapas hasta los Mapuches, se reconocieron, supieron que todavía existían, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa? Que en la constitución del 99 ellos están presentes, mira, les cuento a ustedes jóvenes, cuando íbamos a las luchas contra el ALCA, teníamos que llevar cajas de libritos azules porque se agotaban los libritos azules porque hay que saber que el 63% de la población bolivariana es indígena y así mismo la peruana y así la colombiana, nosotros somos poquitos, pero ellos son muchos y así la mexicana y decían que en esa constitución era la primera vez que estaban visibilizados y exigían el librito azul para verse con derecho la constitución nuestra, ese librito azul. Era una maravilla, llevábamos cajas de libritos azules, te estoy hablando del 2002, 2003, 2004, ¿de acuerdo? Entonces, eso le dio una fortaleza y una vitalidad a nuestro proceso constituyente que hace que, bueno, años después nos declaren amenaza porque realmente volverse a reconstituir era una amenaza para la constitución continental, el problema es que la constitución continental está ahí esperando su turno, ¿de acuerdo? Esperando su turno y defendida por la OTAN porque en lo que se firma en el 94 desaparecen los ejércitos nacionales, pasa a haber un ejército continental y la única fuerza de seguridad que queda son las policías nacionales para contener a los enemigos internos y lograr el orden en las naciones pero desaparece en la frontera desaparece en los estados nacionales aparece una única constitución y eso está allí está allí en lo que se firma el 14 de diciembre del 94 que lo tutela la OEA que lo financia el BID que lo que lo cuantifica la CEPAL o sea esos son los organismos de la política de cumbre entonces si los jóvenes no indagan en el baúl de los recuerdos en el baúl de lo que ahí está ¿de acuerdo? y además saben y le suman que la organización de Estados Americanos tiene una doctrina anticomunista ¿y qué quiere decir la doctrina anticomunista hoy? que borra la historia de la Unión Soviética que borra la historia de realmente de lo vivido en la Segunda Guerra Mundial y que entonces patea a Putin y no entiendes a Rusia y no entiendes la riqueza cultural entonces no entiendes el mundo de hoy entonces esa crueldad que te muestran no ves cuál es el fondo y cómo es una estrategia que tiene tiempo que tiene tiempo y que hay que interrumpirla apostemos por la privatización de PDVSA porque haya habido corrupción fíjate yo creo que un poco en la onda de lo que también dice la profesora nosotros tenemos que buscar la manera de graficar cómo eso que se vende de futuro no es más que viejas estrategias del pasado y lo otro que te diría es que qué sucede con nuestra juventud es una juventud que nació en revolución entonces no tienen como otros referentes entonces le dicen cambio y cree que cambio es salir de esto a costa de lo que sea o frente a lo que sea si tienen alguna molestia o incomodidad o les desagrada algo de la política o del gobierno pero lo que también hay que referenciar a nuestra juventud es que esa propuesta de privatización que ellos la quieren legalizar y legitimar es lo que de facto han venido haciendo con el bloqueo o sea nosotros precisamente de aquí esta juventud de hoy en día tuvo una infancia sana y comió bien y estudió y es lo que es ahorita porque nacieron en revolución cuando nosotros confrontamos esa idea de privatización y como no pudieron ganarnos por los votos en la estrategia de ellos de privatizar crearon la estrategia de bloqueo para privatizar de facto los recursos nuestros es decir no quiere decir que la privatización ellos no lo han vivido precisamente lo que ellos están viviendo ahorita y los golpes que ellos han tenido como juventud han sido por la privatización de nuestros recursos de manera de facto que lo han hecho desde el año 2015 cuando se montaron en la asamblea para bloquear este país y quebrar todo lo que nosotros hicimos público entonces la mejor opción y el mejor aliado que tiene una juventud para seguir levantándose en este país sigue siendo reforzar lo público y reforzar el estado porque así crecieron y gracias a eso es que ellos lograron criarse en un estado y un país sano que te diría yo también además mira yo estuve hablando de la juventud yo llevé a mi hija como papá alcahueta al concierto de Neutro Chori en el Poliedro eso fue el fin de semana pasado y más allá de los datos de Rebeldí y cosas de las canciones que pueden a veces no gustarnos o lo que sea me pareció muy simpático que ahí estuvo de invitado a Capella que es otro maravilloso rapero de aquí Servando y Florentino que todos sabemos quiénes son esos muchachos y el público como tal hubo todo un concepto y una narrativa en el concierto de apostar a Venezuela de creer en Venezuela de desarrollar la industria musical venezolana y decía Neutro celebrando es la primera vez que un rapero llena el poliedro de Caracas un rapero venezolano es decir acabamos con ese mito que decía que nadie es profeta en su tierra Neutro logró convocar al público venezolano porque nosotros nos acostumbramos siempre a que el artista de afuera era mejor que el nuestro a mí me está diciendo eso y me está dando datos de esperanza también o sea que frente a la amenaza de una juventud que puede que no vea la historia si logramos dar esos datos de conciencia hay un dato cultural que el chavismo le dio a estas nuevas generaciones que es creer a su país que es apostar a su país que no es creer en el Miami Tabarato Dame 2 que nos promovieron a las generaciones de los 70 y los 80 que es que lo venezolano vale la pena es fabuloso y que sabroso fuera vivir en Venezuela y crecer en Venezuela y yo creo que ahí de eso tenemos que agarrarnos nosotros para que a través de la gran misión Venezuela Joven y miles de frentes alternativas y cosas que se creen se apueste a eso porque es que la guerra no es por un cargo ni siquiera por Maduro la guerra es contra el arraigo del ser venezolano o sea es que tú a ti te da igual estar aquí como estar en cualquier otro lugar del país es contra la amenaza y si nosotros fortalecemos el arraigo de la juventud ya tenemos un paso ganadísimo y yo creo que es que estamos dando paso en eso y la juventud venezolana tiene mucho que darnos solo es motivo de preocupación yo creo que si es un motivo de esperanza ya para ir cerrando por eso es que somos amenaza claro porque eso el enemigo lo presiente lo siente y le fastidia le incomoda uy le estorba y hay otra cosa que ya para cerrar al enemigo bueno o sea las personas que adversan a los poderes que adversan a la revolución bolivariana y que han apostado por acabar con ella le molesta mucho el papel que ha tenido Venezuela en el mundo estas elecciones que se están jugando las causas de la humanidad con estas elecciones que podría pasar que impacto podría tener fíjate yo creo que aquí vuelve de nuevo al hecho de que la juventud tiene que meterse a hacer la lectura de la estrategia mundial porque eso así de que aparecieron los BRIC y ahora nos vamos por ahí apareció esto y nos vamos por allá no tenemos que hacer una lectura para dar paso firme y además profesor discúlpeme que hace pocos días salió una carta de María Corina Machado pidiéndole al primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu que interviniera militarmente en Venezuela un gobierno que ha exterminado al pueblo palestino no solamente en los últimos meses desde octubre hasta ahora cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad sino desde hace muchísimos años desde hace varias décadas que está en juego en Venezuela internacionalmente también es que fíjate que internacionalmente lo que está aconteciendo es que si tú no haces una lectura de que esas estrategias venían siendo y que hoy lo que hacen es que se develan y se develan como crueles entonces no entiende porque crees que el 7 de octubre fue el día en que empezó Israel a exterminar palestinos y no sabe pero no si ya Israel había planteado que los palestinos tenían que dejar Gaza porque Gaza va a ser un gran punto comercial de intercambio mediterráneo y ese plan está allí y esa estrategia está allí así como está la estrategia del 94 de la continental nuestra está la estrategia también de que tienen que desocupar ese territorio o sea que se tienen que ir por otra parte pero entonces ¿cuál sería el impacto en el mundo con lo que pudiera ocurrir aquí en Venezuela? la fortaleza la fortaleza pero si nosotros no celebramos la amenaza sino nos asustamos de ser amenaza entonces es terrible perdemos todo de acuerdo nosotros tenemos que celebrar la amenaza yo celebraría a Trump yo celebraría claro porque Trump no esconde no es hipócrita lo dice de acuerdo y entonces lo más bien lo celebraría lo festejaría de acuerdo que no nos los esconde nos dice tenemos que acabar con ustedes eso es importante que nosotros celebremos ser amenaza celebremos ser esa fortaleza celebremos no solo de haber tenido a Bolívar no no sino de haber vivido esa conjunción Fidel Chávez de acuerdo que potenció toda esa toda esa cultura caribe esa cultura latina ese sabor de soberano de libertario de acuerdo eso de pirata libertario del caribe de acuerdo es importante hay unos discursos de Chávez sobre Calibán sobre el caribe sobre el petróleo con petro caribe que es una maravilla esas son las cosas que hay que buscar en el baúl de acuerdo y sacar para potenciar eso y enrostrárselo a aquellos que piensan que ya vaciaron a la juventud de sabiduría y no la juventud tiene una gran fuerza y lo que le falta son argumentos para convencer claro datos de argumentos para convencer convencer al que tienen al lado claro y tú qué mensaje le mandarías a los pueblos del mundo sobre lo que se está jugando ahora Venezuela y qué podría pasar si realmente en algún momento llegara a caer la revolución bolivariana mira eso es impensable eso es negado eso no existe mira yo creo me acuerdo mucho siempre es un misil que tengo por ahí lo voy a develar aquí que yo me acuerdo cuando Chávez lanzó la campaña de Maizanta de la batalla de Santinés ¿se acuerdan de Florentino y el Diablo? de ese poema de la autorreal yo me pongo a indagar de manera semiótica la canción de Florentino y el Diablo y tú te das cuenta que cómo vence Florentino y el Diablo ah profesora resistiendo hasta que amanece es decir el Diablo tiene su tiempo levanta la cara levanta la cara que toda noche oscura a ti el Diablo tiene su tiempo de vencimiento el capitalismo se está mordiendo la cola sus contradicciones ya no dan pa' más está en sus estertores de la historia no puede ver el sol nosotros ¿qué nos queda a los pueblos del mundo? resistir hasta que él caiga y mientras resistimos y él cae avanzar en construir los modelos políticos económicos sociales y culturales alternativos porque el vacío de poder no existe hay que definir después del capitalismo qué entonces ahí estamos nosotros con los BRICS con todo el mundo multipolar al que vamos a avanzar después del 28 de julio ¿qué le diría a los pueblos del mundo? bueno aquí está Venezuela resistiendo por ese otro mundo posible y estamos resistiendo como lo dice la profesora sonrientes y felices de ser una amenaza no tenemos miedo bueno de verdad ha sido un gusto inmenso poder compartir con ustedes dos escucharlos nutrirnos no te dejamos hablar no hacía falta no era necesario yo quería ir a escucharlos a ustedes para que nuestro público también pudiera nutrirse muchísimas gracias a los dos de verdad gracias gracias a la compañía de ustedes dos bueno muchísimas gracias también a todos ustedes y hasta una próxima oportunidad